La César, la César, vamos, la César. Es el trabé. La César, vamos, vamos, la César. Bueno, ya entonces nos quedamos de ese lado. Las mujeres se llevaron el triunfo como de por favor. Llegale. Afuera llueve, estoy mojado. Quiero decirte amor, cuando te extraño. Quiero entregarte mi corazón. Y con ternura, darte mi amor. Deciste que te quiero, besarte en el oído. La lluvia es romántica solo si no estás conmigo. Cuidando pegadito tú y yo que salga. No te está lloviendo, tú y yo hacemos el amor. Si que afuera llueve, estoy mojado. Quiero decirte amor, cuando te extraño. Quiero entregarte mi corazón. Y con ternura, darte mi amor. Estamos gozando aquí en el play de Bacatel. ¡Bien, bulto! Enracata, enracata, enracata. ¡Ey, ey! Vamos adelante el mundo, domingo. ¡Ey! 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 ¡Oye! 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 Oye, mujer que no me sientes que te quiero cuando estas a mi lado, todo lo que quiero dando un我就. ¡Oye! 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 ¡Mujer que no me sientes que te quiero cuando estas a mi lado, todo lo que quiero dando un beso mojado. Afuera yo estoy viendo que yo acorrujado de ti, es que yo quiero estar así Pa' que seas mía y yo sea tú, vamos a seguir amándolo hasta que pase el diluvio Pa' que seas mía y yo sea tú, mi amor nunca no dude pues que yo soy solo tuyo Si afuera yo estoy movado, quiero decirte amor cuando te extraño Quiero entregarte mi corazón y con ternura darte mi amor ¿Qué le ve a dos? 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 ¡Me quité! ¡Señores lo demostró y lo demostró! Esto sería y dice así Líbrame de todo malo padre, de toda maldad Cuida toda mi familia, señor, del ojo del emburiano Cuida toda tierra del camino que pueda encontrar Que con tu nombre y con tu gloria yo lo voy a lograr Gracias padre por estar ahí protegiéndome el camino Por todas las bendiciones que me ha dado por mis hijos Gracias por la gente buena que cruzó por mi camino Si no fuera por tu protección hoy yo te hubiera perdido Perdido yo en el fondo del callejón Ubicando a quien lo prende pa' mangar un chicharrón Haciendo pilavería pa' poder mangar un blon Y rociándolo con coco pa' que tenga su sazón Espérame, tengo que cantar más suave ¿Y qué quieres que lo niegues si todo el mundo lo sabe? De que soy la oveja negra, el más loco y descarado De que prendo donde quiera y de que a nadie yo le paro Me catalogan basura dentro de la sociedad Pero cuando tengo hambre a mí nadie me da nada Soy anhelo solitario que contra lo mío solo Y por eso que al dormirme por la noche siempre imploro Y le pido a mi señor que no me deje morir Gracias por tu protección y por siempre estar ahí De sentirme protegido cuando siento tu presencia De librarme pa' el de tiro y no caer en demencia Ayúdame, ayúdame Dios mío Y líbrame de todo mal Ayúdame, ayúdame Dios mío Y líbrame de todo mal Ayúdame Dios mío mete tu mano por favor ayúdame Sácame de este agujero de donde salir no sé No hay chapulí colorado solo cuento con usted Por favor mete tu mano y del mal protégeme Que son muchos los tropiezos lo que tuve que pasar Y aunque mucho me he caído hoy me he vuelto a levantar Mira toda mi familia hoy yo te quiero rogar Porque soy un pecador pero me quiero salvar Tú eres el único testigo de todo lo que pasé A veces que me he caído y ahora que estoy de pie Mira toda mi familia hoy yo te quiero rogar Preguntaba por mi padre y donde está que yo no sé Que me libre es el camino hoy yo te ruego señor Que en mi mente y en mi alma ya no exista más dolor Y dame yo te lo ruego que necesitas más rencor Y es por eso te rodillas que yo te pisto perdón Señor, 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 aleluya Señor, señor, aleluya Líbrame, gracias Gracias mi gente, gracias, gracias Se quedó mi corazón Se quedó mi corazón pregonando Como un mendigo tu amor Como un mendigo mi amor se quedó Se quedó mi corazón Mucha noche Preguntaba así Como un mendigo Subtitulado por ÀVM ¡B trail, 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 trail! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué lesjan, where you come, you come Spider, you come, you come, you come, you come! ¡Sí! 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 Gracias mi gente